¡Suscríbete al canal! ¿Está por ahí buscando a que sí? ¿Os imagináis el perjuicio que podría causar? Necesito que me ayudes. Si desaparecen los sueños, lo hará la humanidad. Me vendría bien no soñar una temporada. Llevo años sin dormir una noche del tirón. No voy a parar hasta rehacer este mundo. Dinos qué poder tienen los sueños en el infierno. Confieso que pensé en dejarlo. Pero tengo un trabajo que hacer y lo hago. Pero las cosas han cambiado. Tus ojos me lo contarán todo. Tus pensamientos. Tus sentimientos. Mis creaciones no caminan entre los vivos ni matan mortales por placer. ¿Creéis que los sueños no pueden morir? Averigüémoslo. Las pesadillas rara vez sobreviven en el mundo despierta. Ah, pues resulta que yo sí. Los sueños no mueren. Los sueños no más. Los sueños no pueden morir. Suscríbete al canal. Gracias.